Chale, listos, bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio 1 con el NBA 2K15 Y como pueden ver en sus pantallas, Carlos King soy yo este año, en verdad soy yo Es una foto mía, soy yo en el videojuego, al fin lo conseguí después de como mil, ocho mil intentos Pero ahí ya estoy yo en el juego con mi barba, con la cara sobre todo El cabello, a lo mejor no se va a parecer mucho porque no había un cabello similar al mío Pero voy a ponerle una mojicana que es como el que más me gustó y el que menos, el que más real se veía, ¿no? Y pues comienza oficialmente la carrera, la historia de Carlos King porque en verdad este año los muchachos de 2K Sports Hicieron un trabajo impresionante con el videojuego, en verdad impresionante, es una película de verdad Es muy distinto al del año pasado, en verdad estos cuates, lo que yo siempre he dicho en los detalles Ellos son los reyes de meterle detalles a sus videojuegos en un videojuego de deportes Que tiene muchísimas cosas este año, si se lo pueden comprar en verdad, en verdad cómprenselo Pero para nueva generación si es que tienen estas consolas, si se lo compran para Playstation 3 o Xbox 360 No, no lo hagan por favor, que ya siendo lo mismo literalmente desde el 2013, por favor Mi recomendación si es que tienen el dinero, la oportunidad es que den el brinco, ¿no? A la nueva generación es lo mejor, ¿no? Hay que dar ese paso Y pues bueno, va a comenzar esta carrera con la que yo estoy muy, muy emocionado La verdad espero que la disfruten al máximo, le voy a dar muchísima importancia en el canal Va a ser yo creo que la más importante junto al Nottingham Forest Claro que voy a seguir subiendo Nottingham Forest, fichajes top y obviamente NFL Pero Carlos King, la verdad, esto es una película, es fascinante, vamos a disfrutar mucho Ponemos que tenemos, nacemos en el 95 como yo en la realidad Venimos de The Pole, The Pole University que está en Chicago Pero después de 19 años, pues oye, nomás estuve casi casi medio año, ¿no? Ahora, van a ver aquí que van a estar escenas Obviamente tengo los subtítulos en inglés Porque está en inglés el juego Este como es el primer episodio, aprovecho para hacer las preguntas, ¿no? Aquí como pueden ver, aquí puedo estar, darme el lujo de hablar Y tal vez explicar un poco qué está subiendo Por ejemplo, aquí no nos seleccionan en el draft de este año A diferencia de juegos pasados donde te seleccionan en el draft Dependiendo de lo que hagas en el Rookie Showcase En este caso no nos seleccionaron No tenemos equipo, nos quedamos fuera del sueño de la NBA Llega nuestro agente que ahora no es nuestro amigo Vean, es un cuate que parece que se le hace agua a la canoa, ¿no? Pero ahora no nos selecciona, ¿no? Muy interesante, vean cómo estamos muy enojados Y le iba a decir en los comentarios Les gustaría que haga lo que estoy haciendo ahora Que en este episodio lo voy a hacer, pues no me queda de otra Que es hablar sobre la escena O quedarme callado, dejar que la escena continúe Y pues no traducirla O a lo mejor, conforme vaya avanzando la escena Solo hablar meramente de lo que está pasando en la escena Y explicárselas Porque yo sé que no muchos de ustedes hablan inglés Pero igual No puedo hacer nada Solo puedo hacer eso que les estoy proponiendo Intentar explicarles qué pasó O quedarme callado O simplemente hablar de otras cosas Más o menos leer que están diciendo Hacer alguna que otra broma Hacer alguno que otro comentario Pero pues bueno, ahí están como esas opciones De lo que va a ser la serie con estas escenas Porque va a haber muchísimas Va a haber muchísimas este año Sobre todo va a haber muchísimas Yo creo que añadieron No tengo bien el dato Pero añadieron muchísimo más de lo que había el año pasado Bueno, como pueden ver aquí Ya nos quedamos en equipo Nos está diciendo Que a lo mejor es lo mejor que podemos hacer Porque ahora Como un agente libre Podemos firmar con el equipo Que nosotros queramos O que al menos se les interese Dependiendo si hay lesiones Si hay jugadores sobrepagados Y ya sería estar en un equipo Pero como un jugador undrafted O sea que nos van a dar oportunidades Vamos a estar practicando con el equipo Y poco a poco va a ser Irnos ganando nuestro lugar en el equipo Va a ser muy complicado Pues claro que sí Es algo muy similar A lo que le pasó al mexicano Jorge Gutiérrez El basquetbolista Que actualmente está en los Brooklyn Nets Que hizo su trabajo Poco a poco como un agente libre Y ahora está en los Brooklyn Nets Y le está yendo muy bien Cada vez se ha ganado más minutos Que este es muy bueno Lo de Jorge Gutiérrez Esperemos que cada vez sea mejor Y ahora llega un mexicano más a la liga Bueno, no sabemos si vamos a llegar a la liga Porque vean aquí Undrafted El basquetbol ha sido Mi vida Toda desde el día uno ¿Qué voy a hacer ahora? No puede ser el final Claro que no En verdad estoy muerto Y comienza la película De Carlos King Lali Estudios Life's Out CK34 Los son los dos apodos Antes teníamos como mil ocho mil Porque en verdad Le hacían falta muchas cosas A mi carrera Pero ahora están todas ahí Por ejemplo Ese apodo que digo Lights out Es como apaguen las luces Cuando tiras un triple Haces un doble Pero sobre todo Cuando tiras un triple Y CK34 Pues Carlos King 34 El número 34 Siempre fue el número que escogí Desde que jugó En el Viven My Career Mi carrera Estelarizada por Carlos King Y los Lali YouTuberos Ahí como entre paréntesis ¿No? Carlos King y los Lali YouTuberos Así para que sea mucho mejor Y pues bueno ¡Seis meses después! ¡Seis meses! ¡Diablos! No nos firmaron En seis meses Ya vamos a estar como En el límite ¿No? De poder firmar Con un equipo Ahí vemos que estoy jugando Como con un Control del PlayStation 1 No sé Que sea eso A ver ¿Qué nos dice la gente? Que Pues al menos ya Les cambian la ropa ¿No? Que bueno A veces en muchos videojuegos Los dejan A ver Estoy como enojado De que oye Me dijiste que me iban a firmar Y dice Sí, sí, sí Es el sueño Es el sueño americano ¿No? Vean Qué colgado Este cuate Sé que es una gente Es un bocaza Es un bocón Pero a ver Estábamos jugando el LNV En un PlayStation 1 Qué interesante A ver Hay equipos interesados Hay equipos interesados En mí Entonces tenemos que escoger Entre el que yo quiera Pues me voy al kit ¿No? A mi equipo de mis amores Al menos en el básquetbol No dice Que hay una lista de equipos Que están interesados Y darme una prueba Para ver si me pueden firmar ¿No? Para ver si les interesa Y me firman Si es cierto que soy Un jugador talentoso Con mucho futuro Si es cierto que soy El futuro de la NBA Si es cierto Que soy el siguiente No sé John Stockton Bueno, John Stockton No era como del estilo Que van a usar Pero uno de los mejores Point guards En la historia de la NBA No lo sé Allen Iverson Él jugaba en la posición de dos En el shooting guard Pero también jugaba mucho ¿No? De armador Allen Iverson Uno de los jugadores favoritos Pero a ver Aquí nos van a mostrar La lista de los equipos Que les intereso Y aquí está la lista Como pueden ver Del lado izquierdo Está el porcentaje De interés que tienen por mí El equipo Y lo que tengo que hacer Además del jugador inicial En la posición Que nosotros tenemos Y su global ¿No? Su overall Con lo que tiene Y pues bueno Después de analizar Como un jugador En drafted Sabemos que no El equipo obviamente No planeó como Ah, no lo vamos Nadie lo va a draftear Y va a ser el futuro De nuestra franquicia No Es un jugador Que lo prueban Y a lo mejor Se hacen un megajugadorazo A lo mejor simplemente Es un jugador Que sirve para los entrenamientos ¿No? Un jugador que sirve Para calentar banca Literalmente Y pues Tuve que pensar muchísimo De que a ver No están construyendo Alrededor mío Tal vez en un futuro Construyen alrededor mío Eso sí Pero dije De estos equipos ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Cuál tiene una mejor base De jugadores? ¿En cuál equipo además Tendría muy buena oportunidad De en un futuro No muy lejano Ganarme el puesto inicial En el quinteto titular? En ahí los Brooklyn Nets Estaría padre No irse con Jorge Gutiérrez Pero no Derek Williams Nunca, nunca iniciaría Así que después De pensar muchísimo Quiero ver si en los comentarios Antes de que salga A qué equipo elegí Si alguno le atina Y a ver si le atinaron A ver, ahí estamos En el gimnasio Del equipo que escogí Y el equipo Que escogí Son Los Houston Rockets Así es Los Houston Rockets De Dwight Howard James Harden Va a ser Son los dos pilares Del equipo Definitivamente El point guard inicial Es Patrick Beverly Es un jugador joven Que le podemos ganar El lugar Claro que sí Porque además El sustituto No es muy bueno Para nada Ustedes lo podían ver Que tenía como 61 de global Así que definitivamente Le podemos ganar el lugar A Patrick Beverly Y Carlos King Va a demostrar Que tiene las habilidades Traídas desde México Se fue a estudiar A Chicago A DePaul University Perdón Ahí estuvo En DePaul University Comienza el primer partido De prueba En el gimnasio De los Houston Rockets Ahí vemos que le damos El balón equivocadamente A nuestro jugador 5 No A nuestro centro No No debemos hacer eso Muy seguido No a nuestro pivot Y pues aquí a este jugador Le estoy pidiendo el balón Por favor Damele Yo soy el armador Se la da A Jason Terry Un jugador del que espero Aprender muchísimo Una leyenda ya en la liga Aquí que aparte gana El rebote Jason Terry Él conduce el balón De Costa Costa Yo le pido el balón Terry Damele por favor Gracias Carlos King Sea con Patrick Beverly Sabe que él no es muy bueno En el poste bajo Carlos King Va a hacer los movimientos En el poste bajo Y consigue los dos puntos Y dice Un armador Que juega en el poste bajo Ya hacen sus anotaciones El GM El entrenador James Harden con pocos segundos En el reloj ¿A dónde va tan peinado? Le dice Carlos King Increíble lo de Carlos King Le hace un tapón A nada más Y nada menos que A la barba A James Harden Increíble Sería fascinante Jugar con James Harden En esta carrera Desde el inicio Que en la carrera pasada Teníamos a Cleveland El año pasado Que era en verdad Un equipo muerto Prácticamente en el NBA Y después a los Milwaukee Bucks Ni se diga Pero hicimos lo que pudimos Aquí después de haber bloqueado James Harden Estoy pidiendo el balón ¿Qué va a hacer Carlos King? ¿Qué va a hacer con su visión De águila que tiene? Con sus movimientos De gacela De bailarín De rumba Se la da Jason Terry Y él nos da nuestra primera asistencia Como un jugador Casi profesional Si es que nos firman Otra vez Carlos King Conduciendo el balón Vamos a ver qué hacer Hacia los movimientos de baile Los pasos de baile De verdad tiene la sangre La tiene en su sangre Porque él es mexicano Ya saben que yo soy de México Y vamos a ver El balón regresa a las manos De Carlos King Hace los movimientos Contra Patrick Beverly Patrick Beverly Está vuelto loco Carlos King penetra La pintura Hacia el tiro Y casi casi Volando Consigue los dos puntos Los entrenadores El GM Está sorprendido Bueno aquí hasta un rebote Ya al final Ya cuando ganamos Le ganamos Al quinteto inicial De los Christian Rockets Y ahí va Carlos King A bañarse A ver ¿Qué nos dice el coach? ¿A dónde vas? Pues obviamente a los vestidores A bañarme Bueno esperemos que ese talento No se vaya con Con el agua De los vestidores No claro que no Ah ya tenías que ser pedante Yo no creo en una actitud pedante ¿No? Humildad Por favor King Humildad A ver Ajá Que vean Que el entrenador Y todos en el gimnasio Están sorprendidos Con lo que dice Claro que sí Humildad Yo mismo lo estoy diciendo ¿No? Van a intentar Firmarme sí o sí ¿Eh? Interesante Y vamos a saber Si me firmaron En el siguiente episodio En el episodio dos Dale listos Muchas gracias Eso es Toño Por este video Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien Recibidos Los comentarios Son muy Muy importantes Sobre todo en esta serie Donde va a haber muchísimas decisiones No olviden seguir Deporte Semanal Para estar enterados De toda la actividad Del De la NBA De la NFL Y de la MLB Que ya está por terminar la MLB Ya está por iniciar la NBA Y la NFL va prácticamente A un poquito menos de la mitad Y pues ya listos Espero que disfrutemos Esta serie al máximo Comienza una nueva serie En el canal NBA 2K15 Espero hacer muchísimo Con esta serie Tal vez con algo más Con este juego Hay muchas opciones de juego En verdad Con el NBA 2K15 Y como decía Tampoco olviden seguir En mis redes sociales Para estar enterados De toda la actividad del canal Tampoco olviden comer frutas Y verduras Y tampoco olviden Que ahí nos solemos ¡Chete!